Usted es la culpable de toda mi angustia y todos mis quebrados Usted lleno mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón y soy aunque no quiera esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas ni con mis sentimientos Es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza Comprende de una vez Neble desespera Me mata, me enloquece Y está la vida quieta por vencer el miedo de besarla Usted Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas ni con mis sentimientos Es lo único que tengo Es lo único que tengo Amén.